Los temas en la actualidad en el Consejo Municipal tienen que ver con la designación al cargo de personería. Los concejales votaron unas prórrogas para poder darle cumplimiento al fallo como al nombramiento del personero. De igual manera, el proyecto de acuerdo que da facultades al alcalde de la ciudad. El Consejo ha tomado prácticamente una responsabilidad grande con la comunidad y elaboramos un documento que ya la prensa y la comunidad tienen conocimiento de ello. También nos llegó un borrador ya de parte de la administración y hemos estado sondeando el tema porque eso tiene que ser obviamente el reflejo del plan de gobierno que en algún momento él manifestó y pues obviamente las malas necesidades que han surgido ahora y que la comunidad padece. El concejal manifiesta que desde la Corporación Edilicia se tiene toda la voluntad de construir y hacer un equipo para que Ocaña cuente con un buen plan de gobierno. Ante las críticas de la comunidad a través de las redes sociales, el concejal manifiesta no dar alargues a las situaciones. Que nosotros somos sujetos susceptibles y vulnerables de toda la opinión. En el lado en que se tome, si no se hace por omisión, acción, siempre vamos a estar vulnerables ante las redes. Lo que pedimos a la comunidad es cordura y que todo lo que se manifieste pues obviamente tenga argumentos. No podemos estar emitiendo juicios y emitiendo pronunciamientos que no tienen realmente el peso de la verdad. Conozcamos la verdad y ahí sí podemos opinar. Ese es mi pensamiento el día de hoy. Este fin de semana se espera la visita del gobernador de Norte de Santander a la ciudad. Se espera que el primer mandatario de los Norte Santanderianos traiga buenas noticias en materia de inversión a Ocaña.